¡Vamos! 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 ¡Ahí… ¡Está listo! ¡Explótalo! ¡Vamos! ¡Vamos! Levanta el brazo sigue la pelota La que te gusta le tira El puntito violento le sigue Cuando te mueve Eso es Una pa' unconscious ¡Vamos, Rolando! ¡Vamos, Rolando! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao. Cuidado, cuidao, cuidao. Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao. ¡Vamos! ¡Vamos, Lolo! ¡Vamos, Lolo! ¡Vamos, Lolo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Oye! Way to go, man! ¡Muy good! ¡Vamos! 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 ¡Maestro! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Alguien para primera! ¡Ayúdanos! ¡Jerky! ¡No salen! ¡Ayúdanos! ¡Vamos! ¡Apírales toques! ¡Vamos! ¡Vaná! ¡Corriendo! ¡Corriendo! Corriendo